En el Centro de Convenciones Mucumbarila de la Ciudad de Mérida, la dirigencia nacional y regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizó una reunión de trabajo, afinando detalles para la campaña presidencial de este 14 de abril, en apoyo al candidato Nicolás Maduro. Un saludo a todos los merideños, las merideñas, un abrazo solidario. Más hemos venido acá ya en vísperas del inicio de la campaña por las elecciones presidenciales del día 14 de abril y hemos hecho una reunión aquí con los equipos políticos del Estado Mérida, equipos políticos estadales, equipos políticos municipales, los parroquiales, de manera que hemos transmitido algunas instrucciones, algunas órdenes para que la elección del día 14 de abril consiga toda la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, todos sus militantes, a los partidos aliados, a los compañeros de las distintas organizaciones políticas, del gran pueblo patriótico, los movimientos sociales, para seguir acompañando la propuesta de patria del comandante Hugo Chávez, la propuesta que el comandante Chávez le hizo al país en el año 98 y que ha venido continuando a lo largo de todos estos tiempos. Y hacemos énfasis en esto, en el tema de la propuesta del comandante Chávez porque a la derecha venezolana parece que está muy interesada en sacar al comandante Chávez del debate político. No, nosotros estamos aquí por el comandante Chávez, nosotros estamos aquí por el esfuerzo que él hizo. Nosotros estamos aquí porque el presidente le dio poder a un pueblo, porque el presidente fue capaz de hacer visible a los invisibilizados de siempre. Además de ofrecer lealtad a la vida y obra del comandante Chávez, el primer vicepresidente nacional del partido alertó sobre las pretensiones de la dirigencia opositora en sabotear y violentar el proceso electoral vigente. Cuando ocurran ahora los resultados del 14 de abril, que se van a dar esa noche de Dios mediante, van a ser favorables a la revolución, tú vas a ver lo que va a ocurrir. Ellos van a intentar desconocer al CNE antes, ese caballero dudó de ser candidato hasta el último momento. ¿Cuándo van a, cuál es la estrategia que realmente tienen ellos? Llegar a las elecciones, retirarse antes como se hizo en Perú en algún momento. Bueno, de esa gente hay que esperar cualquier cosa. Ahora, el pueblo chavista debe estar preparado para todas esas cosas. Por eso decíamos, si nos buscan por los votos, vamos por los votos. Si nos buscan por otro lado, estaremos por otro lado. Sin ningún tipo de complejo de ninguna naturaleza. Nosotros revisamos las patrullas, revisamos las listas del 1x10, revisamos los equipos municipales, los equipos parroquiales, les hemos estado dando instrucciones. Bueno, parte de estar acá, Mérida es una de las capitales que se perdió. En las capitales, en la ciudad, pues, como tal. Sí, la ciudad, pues, en el municipio de Libertador, se perdió. Bueno, nosotros tenemos que revisar dónde estamos fallando, qué fue lo que debíamos haber hecho que no se hizo. Le dimos el trato adecuado a los aliados para su movilización, para la votación. Todo eso hay que revisarlo, de manera que nosotros podamos sumar la mayor cantidad de votos. Gracias por ver el video.